Seguinos en Instagram, arroba y comedios. Curia, por Gaby, por Poy y Vicky, por Don Jesús y Vicky, por el poema del mío, sí. ¡Olé! Esta es la Curia, Curia de España, que te arrebata con su alegría, que te calienta con carne y maura, y aquí te entregas a loco mía. Esa es la Curia, la Curia hispana, que hace sonar sus cantanuelas, a las mujeres ponen las ondas, y por el área hacia Antonio Banderas. Curia, por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Curia, por las minas de San Israel, por los bien que canta Serrán, por Felipe, por hablar. ¡Olé! Curia, por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Curia, por las minas de San Cristán, por lo bien que canta Serrán, por Felipe, yo y por Afgan. ¡Olé! Curia, ¡Olé! Hola, qué tal, tengan ustedes muy buenas noches, el gusto de saludarlos como cada viernes, para arrancar el fin de semana con toda la actualidad de Españolistas. Ya en la cuenta regresiva, comienza la hora de la verdad, hay gran expectativa en el Bajo Flores, porque Español armó un equipo altamente competitivo. Mañana el debut será como visitante en Mercedes, por la primera fecha del torneo Apertura, transmisión de Furia Española TV. Te vamos a contar todos los detalles de la preparación del equipo de los Madoni, para arrancar con el pie derecho en el certamen. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo ande, Españolista? Hoy comenzó a rodar la pelota en la apertura de la primera C. Hace un ratito, la Madrid igualó con Cambaceres, uno a uno, en juego en el oeste, y tú, y en go, empata con el argentino de Rosario, sin goles. Te vamos a contar los detalles del rival de mañana del equipo de Mercedes, y también en España goleó y ruge el León Vasco. Atleti Club goleó al Mallorca 4 a 0, ganó el Elche, y entra en zona de playoff en la división de plata. Te contamos el mercado de pases. Alejo Vélez, ex central, es nuevo fichaje del Sevilla. El Chimi Ávila se mudó a Andalucía para jugar en el Betis. Te vamos a contar, por supuesto, lo que se viene en las elecciones al Parlamento de Galicia. Todo hasta las 10 de la noche por Ecomedios.com, M1220 con Gerardo Zubirana en la operación técnica. Con una masa crocante y casera, la muzarella estacionada en su punto justo. El fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros, y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com Almacén de pizzas. Buena pizza siempre. Seguinos en Instagram, arroba Radio Furia OK. Las 24 horas, visualizando las actividades del Deportivo Español y de España. Sí, señor, ¿eh? Hace calor y mucho, ¿eh? La ola de calor que azota la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento. 21 horas, 6 minutos, 31 grados. Intenso calor. Esperando mañana el debut del rojo en el campeonato. Este torneo maratónico, el torneo de apertura de la primera C con 25 equipos, un solo ascenso. Se pegó el grito en el cielo, pero no hubo modificación, al menos inicial, puede haber algún cambio sobre la marcha. Ya ha pasado un montón de veces en los torneos de AFA. Obliga a Español, no solamente por historia, sino también por lo que pasó el torneo pasado, la sed de revancha a pelear arriba. De hecho, se hizo un esfuerzo importante en lo económico, en lo estructural. Vinieron jugadores de jerarquía para esta categoría y hay buena expectativa, más allá de los amistosos, Ariel, donde el equipo no encontró un buen funcionamiento en estas pruebas que han hecho los Madoni para encarar el partido por los porotos. Mañana llegó el día frente al Club Mercedes, primer enfrentamiento oficial como visitante ante el equipo de Mercedes. Tal cual, Marcos, haciendo un repaso, hay que decir que Español jugó cuatro partidos amistosos. En los cuatro fueron derrotas ante Comunicaciones, con Arsenal en el Bajo Flores, con Chacarita en el predio de la UTA y con estudiantes de Buenos Aires en el Estadio España. En los cuatro partidos, Español perdió. Ahora, sacando el score, el resultado de los cuatro duelos amistosos, por lo menos se pudo ver algunas sociedades que los Madoni pretenden desde su equipo. Es cierto que enfrentar a equipos de mayor envergadura, con lo que está hoy atravesando Español, la diferencia se nota y se notó en cada juego. La verdad comienza mañana cuando Español arranca a enfrentar, Marcos, a equipos de la misma categoría. Con la obligación de ganar, ¿no? De ir y sumar de a tres, te vas a encontrar con un escenario nuevo, veremos cómo está el campo de juego por el fútbol que desarrolla el Deportivo Español, y con un equipo nuevo, ¿no? Va a pasar con equipos que vienen de otra categoría, que Español va a tener que sortearlos imponiendo su estilo, su juego, respetando al rival. Español mañana va a ir a buscar la victoria desde el minuto inicial, Ariel, con un esquema que fue variando, ¿no? Lo habíamos dicho cuando arrancó el ciclo Madoni, de Gastón y Manuel Madoni, con tres en el fondo. Finalmente va a apostar a defender con tres y dos volantes por afuera. Así es, Marcos. Por lo que pudimos ver, seis jugadores refuerzos van a ser mañana de la partida. Y cinco sobrevivientes de la temporada pasada. Tal cual. El esquema sería 3-4-1-2. El arquero va a ser finalmente Ruggero. Arranca Ruggero el campeonato, Capdevila respirándole en la nuca al ex-Uay Urquiza, que arranca por su experiencia, porque viene de otra divisional, pero Capdevila mostró muchas condiciones, de hecho, en los partidos del torneo pasado, cuando finalizaba la temporada, y además en la pretemporada se lo vio muy bien a Capdevila. Como último hombre, Santiago Yosini. A la derecha, Sebastián De Luca. A la izquierda, Santiago López. En la mitad de cancha, abiertos por las bandas, Marcos Vale y Matías David. En el eje central, Dayan Bocos y Nahuel Gómez. Más adelantado a estos cuatro que mencionamos, Mateo Escobar, que por momento va a jugar al centro y por momento se va a tirar hacia la banda zurda. Y en la ofensiva, Gonzalo Vivanco y Víctor Gómez. También probó la dupla técnica, los Madoni, a Palizzi por Yosini. Finalmente, Yosini terminó convenciendo más para que Santiago haga una doble función. Primero parándose como una especie de libero, pero adelantándose por momentos a la zona central. Español en el doble cinco no tiene tanta marca porque Bocos y Nahuel Gómez son jugadores de buen pie, son de presión y de distribución de juego con un fútbol más directo. Apostando también a la segunda jugada, veremos cómo se muestra el campo de juego de la Liga Mercedina, donde va a jugar de local Mercedes. Con los dos tanques, ¿no? Con Víctor Gómez, que no va a ser la referencia directa, va a ser más diagonales. Y el goleador que vino de Midland, Gonzalo Vivanco, sí como ariete, ¿no? Con la obligación de Vale pasar permanentemente el ataque. Lo mismo va a suceder con David. Si bien David se va a cerrar porque tiene esa cualidad de volante interno, ahí vamos a ver cómo se desdobla el Pachabocos en los relevos. Y, como lo decías vos, Ariel, con Tío Escobar, que se va a tirar a veces a suplir a David y David va a hacer un enroque con Escobar en esa dupla de creatividad, ¿no? En lo que se refiere a un equipo netamente ofensivo. ¿Tema jugadores habilitados? Están todos los jugadores habilitados con esta salvedad. A la espera que mañana se habilite o no a Jonathan Farías, que está citado para el juego de mañana. Falta la habilitación de agropecuario, ¿no? Viene de la primera vez nacional, Jonathan Farías, delantero, puede ser media punta, un pedido expreso del cuerpo técnico. ¿Tema lesionados? Agustín Ríos y Mauricio Fernández están desgarrados. Y Jorge, el colombiano Hernández, posee una infección en las amígdalas. Están viendo si el colombiano tiene paperas o solamente es una simple infección. Mañana el plantel viajará a Mercedes a las 14 horas rumbo al estadio de la Liga Mercedina. Transmisión de Furia, Española TV, desde las 5 de la tarde para acompañarte desde cualquier dispositivo móvil en nuestro canal de YouTube. ¿Ya hablamos de temas de refuerzos? Sí. Hoy Español se retiró del mercado incorporando a 4 jugadores. Son 17 en total. Habíamos hablado de la calidad y no tanta cantidad, pero sobre el filo del cierre del libro de pases, recordemos que hubo 21 bajas, ¿no? Y que no se subieron tantos juveniles, salvo Trejo y Costa Magna, categoría 2003. Ya estaba Esposaro también. Llegaron 3 o 4 futbolistas en esta semana para incorporarse al plantel profesional. Dante Espitale, lateral por izquierda, libre de Argentinos Juniors. Ya estuvo entrenando toda la pretemporada, ¿eh? Toda la pretemporada. Otro pedido expreso de Manuel Madoni. Federico González, 23 años, volante, explatense. Francisco Bello, volante externo, viene del Braganza de Portugal, un equipo de ascenso del país europeo, tuvo una prueba por Aldocibi y no quedó, y vino al Deportivo Español, y Nicolás Salerno, volante, zurdo, con pasado un Fénix. Ya te contamos la presentación en un ratito de la camiseta NR para este campeonato y algunas novedades que tienen que ver con lo nuevo que va a ingresar para los socios simpatizantes del Deportivo Español en la tienda de ropa en Español Manía y también en NR, tienda oficial del Deportivo Español. Ariel, con algunas novedades, ¿eh? Para los hinchas que quieren tener el atuendo, ¿no? Fue presentado en el teatro, en el bar del teatro con muy buena repercusión el miércoles por la noche. ¿Qué te gustó? ¿Más la roja o la blanca? A mí la roja. A mí me gustó más la roja. La blanca es muy bonita, pero la roja tiene ese color intenso, furia, el detalle del cuello me parece que está muy bonito y sobre todo los valores que muestra la camiseta, que ya lo hemos mencionado, que hablan de la colectividad española, la identidad, la familia, lo que significa Deportivo Español y el escudo, por supuesto, como estandarte para este campeonato, esperando que 10 años después de la última gran alegría aquel equipo de Franzoni se pueda repetir este año, 10 años después, el 2024, buscando el anhelado ascenso a la B metro. La camiseta tiene un cuello mao y con un botoncito en el medio. Tal cual. El diseño de NR, como decíamos, próximamente a la venta para los simpatizantes del Deportivo Español. Yo te decía de algunas novedades, si querés, te cuento algo con respecto a lo que tiene que ver con la indumentaria del Deportivo Español porque, a ver, si bien el año pasado hubo una preponderancia del color negro, por ejemplo, a las chombas, este año se le da más vitalidad al gris, al gris topo. De hecho, te puedo comentar que el buzo gris tendrá mangas rojas como una particularidad, está el nuevo buzo de Catalano retro, que va a ser referencia a aquel partido de Español que le ganaba a Boca 3 a 2, ese buzo que usó de Catalano, replicado en estos tiempos por NR y el conjunto deportivo gris que también va a ser utilizado por los jugadores del Deportivo Español. En la presentación de la camiseta del miércoles estuvo el Chavo Fuchs como presentador, hubo un cantante que participa de la Bersuit Bergarabat haciendo algunas interpretaciones y los futbolistas que desfilaron con la roja y la blanca, Vale, el bicho David, Bocos y Santi López, que habló de manera fenomenal, me encantaron las palabras de Santi López, de hecho, lo vimos en el especial que hicimos en la pretemporada que lo pudimos emitir en el canal de YouTube en Furia Española TV con muy buena repercusión y Santi López se lo nota maduro, con oficio, es uno de los líderes aplomado que tiene la defensa y que tiene el grupo, un grupo que se va consolidando, que va armando las metas en el objetivo en común que se han trazado en el Bajo Flores que es pelear por el ascenso a la primera B metropolitana. En definitiva, fue una presentación positiva que hacía mucho tiempo que no se hacía, creo que la última fue la de Mitre en el año 2017-18, pasaron casi 6 años y se volvió a hacer, en aquel momento fue en el club, esta vez se hizo en frente al teatro de Flores, donde antes la disco retro y antes el teatro Fénix. El teatro Fénix, fuiste mucho más atrás, después fue retro y ahora es el teatro donde tocan bandas de rock. ¿Sabés que en ese teatro Fénix yo le entregué el chupete a Balá? No me digas. Sí, señor. Carlitos Balá, el recordado Carlitos Balá, hincha de Chacarita, bueno, ahí se han hecho muchos eventos y por supuesto que Español ahí estuvo en enclave el miércoles y presentó la camiseta NR previo al comienzo del campeonato, lo decíamos hace un ratito, bueno, se terminaron todas las palabras, es la hora de la verdad y mañana Español esperando que arranque con el pie derecho para sumar los primeros tres puntos del campeonato. Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3. Atención esmerada a la gastronomía, 50 años de calidad compartidos con vos, teléfono 4 712 4000 www.café3asturiana.com.ar Instituto Santiago Apóstol Un proyecto educativo laico, bicultural, ágil y moderno creado para que sus hijos afronten los retos del futuro. Abierta la inscripción nivel inicial, primario y secundario. Instituto Santiago Apóstol Paso 51 Ciudad Autónoma de Buenos Aires teléfono 4 954 6637 Bien, ya te contamos lo que tenés que saber del rival de turno. Mañana Español debuta frente a Mercedes. Hoy, lo decíamos en los títulos, en Devoto la Madrid no pudo con Campaceres, igualaron 1 a 1, están jugando en 25 minutos en el Carlos Sacán y Tuzangó 0 argentino de Rosario 0. Si hablamos del conjunto del gallego Mena incorporó varios refuerzos de Luján y el equipo tentativo para recibir al Deportivo Español sería con Caputo en la portería, en la defensa Pineda, Cejas, Zúcaro, Torres, en el medio Cruz, Jerez, Chaparro, Maidana y en la ofensiva Gatti y Rey. Un esquema de 4-4-2. No dejes de probar el jamón crudo de los calvos, el 42. Con frigorífico los calvos, uno se tienta. La Secretaría Geral de Emigración de la Junta de Galicia a través de la Delegación en Buenos Aires abre sus puertas para cubrir las necesidades de la Comunidad Gallega. Bartolomé Mitre 2550 4952 9400 www.galiciaabarta.com Segu Sur Matafuegos Ventas y Recargas 4912 4196 www.segusur.com.ar Cervecería López desde 1943 Tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos. Avenida Álvarez Tomás 2136 Villa Ortuzar Grupo 55 de Manuel Gijón Empresa de Servicios para la Construcción y Logística Arana 1020 Luis Guillón Santagal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Adinnov Cartelería Digital Innovación Tecnológica al Servicio de la Publicidad y la Comunicación www.adinnov.com.ar Vesteiro Abogados Jubilaciones Laborales Sucesiones en España 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabino Scalabino Ortiz 1828 Capital Federal 4831 9323 Tesis Socios de Italiano 30% de recargo Para darte la tranquilidad cuando la necesitas Marcelo de Estefano Productor de Seguros 155 475 6605 Centro Galicia de Buenos Aires Actividades Culturales Sociales y Deportivas Bartolomé Mitre 2552 Capital Campo Deportivo en Olivos Avenida del Libertador 2025 4799 7750 Tienda de Café Deliciosa Pastelería y el mejor café molido a la vista Avenida del Libertador Esquina Juramento Belgrano Casa Sánchez Grabados Láser Sellos de Goma Lima 461 Capital Federal 4383 2246 La Cátedra Restaurante Cocina Variada Desayunos Empresariales Serviño 4699 Palermo Máquinas y Molinos para Café Expreso Rilo Si el café tiene cuerpo somos el alma www.rilo.com.ar Bueno, el Athletic Club ruge es un equipo de temer ya eliminó al Barça de la Copa del Rey de hecho jugó hoy Turco por la Liga contra otro que llegó a semifinales de Copa del Rey al Mallorca y lo va pulido en San Mamés Sí, así es puntapié inicial de la jornada 23 4 a 0 la goleada del Bilbao sobre el Mallorca dos goles de Jury Curuzeta y Muni y terminaron lesionados los hermanos Williams con contracturas y a seguir de cerca a ver si se pueden recuperar lo más pronto posible ejes vitales en el equipo de la Romina de Valverde el sábado van a jugar Valencia frente a la Almería Granada frente a las Palmas a la vez Barcelona y Girona frente a la Real Sociedad el domingo será el turno de Villarreal del Cádiz Osas una celta Betis recibirá Getafe y el verde y la capital española Real Madrid Atlético de Madrid será el último partido del día domingo en el merengue se estima que este once será el titular con Luling en la base Carvajal Rudiger Nacho y Mendy en la mitad de la cancha Valverde Camavinga Cross Vinicius Rodrigo y Beringam en el equipo colchonero Olak estará en la valla en el equipo de Simeone en el fondo Nahuel Savic Huitzel Hermoso y Lino línea 5 en el fondo Barrios Coque Depol y adelante Kriesman y la duda es Memphis o Molata que ya está recuperado vamos a ver cómo si es que juega Molata de Arranca cómo lo recibe el público merengue un ex jugador de la cantera del Real Madrid que más de una oportunidad se ha besado el escudo colchonero digo esto porque se habla de un morbo que puede ocurrir con Molata el día domingo ya lunes completan Rayo y Sevilla recordemos que los equipos que estuvieron comprometidos por la Supercopa de España que jugaron en Arabia esta semana tuvieron partidos para completar el Barcelona le ganó por la mínima los Asuna el Rayo perdió con el Atlético de Madrid 2 a 1 y el Real Madrid le ganó al Getafe 2 a 0 y es el líder absoluto de la clasificación en primera división para dar una síntesis final a lo que fue el mercado de fichajes Gabriel Paulista es nuevo jugador del Atlético de Madrid ya se sabe que Chimiávila jugará en el Betis con algunos algunas serían un poco complicadas de Chimiávila de los Asuna se quejan mucho los representantes de él los dirigentes del conjunto de Navarra y también el argentino el rosarino Belis que estaba el jugador del Tote que es el rosario central y de gran desempeño en las sesiones juveniles va a jugar en el Sevilla préstamo lo que resta de la temporada para cerrar el magnífico informe del turquito al fútbol en primera división recién hablaba del derbi madrileño que paraliza todas las miradas hoy trascendió que desde la capital de España podrían postularse para los Juegos Olímpicos del 2036 como aquella vez no se dio Madrid 2020 que español promocionó su camiseta y que terminó siendo favorable para Tokio bueno Madrid va por una revancha para el 2036 Olímpica llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business eres Europa tú decides superamos las mil transmisiones y vamos por más siempre junto al Deportivo Español suscríbete al canal de YouTube Furia Española TV y mirad todos los partidos como si estuvieras en la cancha Empieza un nuevo campeonato 28 años junto al Deportivo Español el medio con más continuidad en la historia del rico presente del Deportivo Furia Española TV te va a acompañar desde el canal de YouTube para suscribirte gratuitamente ya superamos las 3.500 suscripciones y un promedio de 8.000 visualizaciones por partido vamos por mucho más el día de mañana a las 5 te esperamos en la previa con toda la información en la antesala de lo que va a ser el partido entre Mercedes Deportivo Español en Furia Española TV con Ariel Evacua Alfredo Alí con Juan Magarrido con Dieguito Mendoza con Marco Fiamengo si señor con Pedro Vilches con toda la muchachada de Fux Producciones con Mauro Cavia con Benjamil Ruejas somos un equipo y todos juntos vamos por el ascenso acompañando al Deportivo Español desde las 5 de la tarde te esperamos en nuestro canal de YouTube en Furia Española TV Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informe a los que nos acompañe informe en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios AM1220 MW AM1220 ском Seguimos en Furia Española aquí en Ecomedios AM1220 para todo el país. Estamos en la multiplataforma digital para llevarte toda la información. En este caso vamos a instalarnos en las elecciones del 18 de febrero en el Parlamento de Galicia. Vamos a charlar con Martín Miméndez, presidente del Partido Popular aquí en la Argentina. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Marcos? Ariento del equipo. Buenas noches. Bueno, gracias por esta deferencia de charlar con nosotros y por supuesto hay que hacer hincapié en el colectivo gallego, en la participación sobre todo Martín. Hasta el 13 de febrero está la opción del voto y después presencialmente del 10 al 15 de febrero. Es todo muy reciente, pero creo que es muy importante participar para después también ser oídos, escuchados y por supuesto tener esa fortaleza de la quinta provincia, en este caso Buenos Aires, en la quinta provincia gallega. Exacto, tal como decís Marcos, es siempre muy importante que desde el exterior se escuche nuestra voz, que se vea que participamos, que nos interesa, que es lo que pasa en nuestra tierra. Galicia tiene la particularidad de que bueno, solo en la demarcación somos 144.000 gallegos con poder de voto, lo cual es muy representativo para una comunidad como Galicia. Como decías de las fechas, a ver esto, los plazos en el exterior son complejos porque bueno, se tiene que hacer el voto, como todos sabemos, antes de que se vote en Galicia. Como decías, para votar por correo se puede hacer hasta el miércoles 14. Nosotros lo que recomendamos es que se vote antes del viernes 9 de febrero, es decir, que el voto por correo se despache en correo argentino antes del viernes 9, porque en Argentina tenemos la particularidad de los feriados de ese lunes y martes, digamos, el lunes 12 y el martes 13 son feriados, por lo cual el correo no trabaja, y sea el miércoles 14 es el último día para despachar por correo, pero recomendamos que sea antes del viernes 9 inclusive. En caso de aquellos que no quieran votar por correo, lo pueden hacer en la Embajada de España en Argentina, en Figueroa del Corta 3.102 de manera presencial, no es necesario que hayan recibido la documentación en casa, se pueden presentar directamente con pasaporte español que puede estar actualizado o puede estar vencido, o con DNI español, y en la Embajada tienen toda la documentación y las apelitas necesarias para poder ejercer eficientemente el voto. Es bueno resaltar que ya el voto no es rogado, con lo cual se facilita un poco más la acción del voto, de sufragar y expresarse libremente con esta posibilidad de ir al consulado. ¿Está repartida el porcentaje de aquellos que votan por correo o van personalmente a la Embajada en este caso, Martín? A ver, como lo del voto por correo, lo que se llamaba el voto rogado se derogó recientemente en una reforma electoral en la que participó el Partido Popular y siempre estuvo a favor de que se derogara el voto rogado. La realidad es que el sistema nuevo hasta ahora estuvo vigente en dos elecciones, en las autonómicas y en las generales del pasado año, por lo cual la gente está de nuevo teniendo esa gimnasia de ir a votar presencialmente y de saber que no es necesario robar nuevamente el voto. La realidad es que tanto en las autonómicas como en las generales el voto presencial en la Embajada funcionó muy bien. Hubo muchísima gente que se acercó a votar e incluso la gente que se acerca a votar a la Embajada se va contenta porque es muy simple. La realidad es que uno se va con su pasaporte, que se ven ahí, y puede votar rápidamente, sin demoras, sin colas, digamos, funciona bien. Entonces, nosotros creemos que el voto presencial va a ir a más. Obviamente hay una particularidad que es que para toda la desmarcación Buenos Aires el único centro de votación es la Embajada de España en Buenos Aires, o sea que la gente está en Marta y Plata, la gente está en La Plata, o en otras ciudades de la provincia, necesariamente tiene que votar por correo, porque entendemos que no se va a ir a Buenos Aires para hacerse el voto en urna. Pero bueno, a ver, la lucha de todos en el exterior, y más en un país tan grande como Argentina y con tanta presencia española, es que se amplíen los lugares de votación, indudablemente. Martín, sabemos que viajás permanentemente a España, a Galicia, a Madrid, y estás en contacto con el Partido Popular. ¿Por qué la continuidad de Alfonso Rueda después de cuatro periodos de Núñez-Feijó, con lo cual hay ya una continuidad muy marcada? Exacto. A ver, nosotros siempre decimos que el Partido Popular es el partido que mejor representa a los gallegos. Las cuatro mayoridades absolutas que obtuvo Alberto Núñez-Feijó consecutivas, con lo cual el Partido Popular gobierna en Galicia desde 2009, son producto de que Galicia, bien, como dice el presidente, Galicia funciona. O sea, Galicia va para adelante, Galicia crece, es líder en la baja del paro, es líder en crecimiento del Producto Bruto Interno. Galicia no tiene hoy los problemas políticos que sí tiene España. O sea, tiene un gobierno serio, un gobierno cohesionado, que su única preocupación es el bienestar de los ciudadanos y solucionar los inconvenientes para mejorar la calidad de vida. Y eso se nota, Galicia crece, Galicia está mucho mejor que hace 15 años cuando el Partido Popular volvió al gobierno. Y a su vez, Galicia, en cuanto a la inmigración, tiene una política muy clara y que es copiada incluso por gobiernos que no son del Partido Popular. Todos conocemos la enorme cantidad de programas que la Junta de Galicia puso en funcionamiento a lo largo del tiempo, dirigidos a la inmigración. Producto de eso son los 28.000 gaseos que, viviendo en diferentes países del mundo, retornaron a Galicia en los últimos cinco años. O sea, las políticas dirigidas a la inmigración funcionan y funcionan muy bien. Entonces creemos que por eso también hay que darle un voto de confianza y seguir apoyando al Partido Popular de Galicia y en este caso a Alfonso Rueda. Sí, sí, el tema del compromiso, la presencia y estar cerca de la Galicia exterior, no solamente con los que más necesitan, sino también con los jóvenes. Han expresado claramente el apoyo a las becas de excelencia, la formación universitaria. Bueno, Antonio Rodríguez Miranda viene muy frecuentemente a Buenos Aires y hay una cercanía, ¿no?, que se palpa. Exacto. Tal como lo decís, tenemos siempre visitas de Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de inmigración de la Junta, como también de otros funcionarios, porque el exterior, la Galicia exterior para la Junta está muy presente. Como decías, en los programas dirigidos a los jóvenes, el año pasado, en 2023, 140 jóvenes a través de los programas de la Secretaría General de Migración viajaron a Galicia por diferentes programas. La juventud a su vez es algo muy presente para la Junta y eso se nota. Las becas funcionan muy bien. A su vez es para remarcar que esos programas que están, digamos, que están vigentes siempre aumentan su presupuesto año tras año. Es decir, son, por ejemplo, las becas normalmente tienen plazas, digamos, el número de plazas aumenta año tras año. Porque las becas funcionan bien porque los que viajan a Galicia están contentos, muchos se quedan y es una política, digamos, que genera ventajas para más partes, digamos, para el joven que viaja y también para Galicia que le sirve que jóvenes vayan a estudiar y a trabajar allá. Martín, en algún momento la diáspora terminó inclinando la balanza, ¿no? Con los escaños, creo que son 37 los que se necesitan para la mayoría. Recuerdo un caso no muy lejano, creo que en Pontevera, donde el PP también con el apoyo de la Galicia exterior terminó ganando un escaño que fue determinante. Sí, la realidad es que, bueno, muchas veces el voto exterior, como se cuenta después, que el voto en la Galicia territorial termina dando vuelta algún escaño. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas gallegas, Alberto Níaz Frijo había sacado 42 escaños. Ese domingo, digamos, ese domingo a la noche le había sacado 42 escaños, que le alcanzaba para la mayoría absoluta, pero con el recuento del voto exterior, que se hace ocho días después, es decir, el lunes siguiente a la elección, no, el lunes de la otra semana, le terminó dando un escaño más y terminó llegando a los 43. La realidad es que el voto inmigrante o el voto de los gallegos en el exterior es muy importante y puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Por eso siempre decimos, todos los votos valen, es muy importante que todos vayamos a votar, aunque estemos lejos y que hagamos el esfuerzo. Esta vez es muy particular porque a los argentinos nos toca en una semana de carnaval, en medio del verano, pero es importante hacer el esfuerzo y hacer oír nuestra voz. Dos preguntas más. Martín, ¿cómo han tomado la particular decisión de Pedro Sánchez de la amnistía, de alguna forma acordar con los independistas para conservar en el poder, para estar en el poder de presidente? Sí, el Partido Popular se opuso desde el minuto uno. Pedro Sánchez es alguien que puede llegar a hacer cualquier cosa para seguir en el poder. Es realmente lamentable. Por eso nosotros siempre tratamos de contrastar esa imagen de un gobierno nacional tironeado por muchísimos sectores, por muchos partidos. Y eso es lo que termina generando, es inestabilidad política, inestabilidad económica. Contrastado con Galicia, que Galicia tiene un gobierno serio, sensato, asiciente, cuya única preocupación son los ciudadanos y solucionar los problemas del día a día. Eso es lo que no tenemos que perder y por eso pedimos el voto para Alfonso Rueda. Debo preguntarte, como hombre vinculado ya de familia, desde la cuna al Deportivo Español, Martín, ¿cómo imaginás el comienzo del campeonato y cómo lo ves al Deportivo Español este año tratando de buscar el ascenso? Bueno, con mucha ilusión, como en cada comienzo del campeonato. Bueno, a ver, la realidad es que lo que se ve en los esfuerzos y el equipo que se armó genera ilusión. Hay que ver cómo arrancamos mañana, pero bueno, esperemos que sea el año que finalmente se nos dé el tan ansiado ascenso. Y a su vez, siempre remarcar la importancia de que todos los que somos al Deportivo nos involucremos y estemos presentes en la vida social y política del club. En el club no sobra nadie y es importante que estemos todos adentro y participando. Por último, te pido un mensaje, ¿no? Si querés finalizar esta charla para la Galicia exterior que, bueno, puede votar por correo, tiene un plazo, bueno, no muy extenso y después presencialmente en la Embajada. Sí, remarcar que el voto por correo, digamos, la gente va a recibir, o sea, recibió, dos sobres. Un primer sobre con la documentación necesaria por votar y un segundo sobre con las papeletas. Si no recibe ninguno de los dos sobres, se puede sacar igualmente a la Embajada a votar. Si recibe el primero y no recibe el segundo, las papeletas las puede descargar por Internet. Bien. Y bueno, en la Embajada, digamos, se va a poder votar desde el sábado 10 hasta el jueves, 15 de febrero. El de horario es de 10 a 20 horas todos los días, salvo el jueves 15, que es el último día, que es de 10 a 16 horas. Y nada, remarcar nuevamente que es muy importante que todos votemos, que hagamos un esfuerzo y que se escuche nuestra voz y nuestra opinión. Martín Miméndez, te agradecemos esta charla con Furia Española. Un abrazo enorme. Gracias, Marcos. Saludos a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia. Dale, un abrazo grande, lo mejor. Igualmente. Ahí está Martín Miméndez, presidente del PP en Argentina, aquí en Furia Española. Furia Española. 15.957, La Familia del Sabor. Búscanos en Instagram, arroba fiambres.elvierzo. Café Fundador, fundador de grandes momentos. Tenemos un café justo para vos y una propuesta novedosa para la gastronomía. Enterate en fundador.com.ar. Pizzería Solera, hechas con la mejor muzarela. Pizza Alcorte, en Villa del Parque, Cuenca 2756, y en el microcentro, Sarmiento, Esquina Maipú. Lácteos Vidal, mejor no hay, porque las mejores pizzas se hacen con la mejor muzarela. www.lácteosvidal.com.ar. J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murguendo 4000 Lugano. Escribanía 4902-9646. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. Puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades. www.ajap.org.ar. Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Opera, Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. España y el mundo en sus manos con Hispania Viajes, una agencia a su servicio. Avenida Rivadavia 1356, teléfono 4384-8011. Fábrica de Embutidos Milu, calidad en su mesa. Embutidos Premium, Entre Ríos 2215, Quilmes. 4250-3803. Corcho Restó, pastelería de excelencia y los mejores platos del día. Avenida Lacera 2001, Recoleta. Nuestro Elche Club de Futbol. Nuestro equipo de Palmera. Sí señor, Alicante está de fiesta porque el equipo de BKHC ganó y está en playoff ahora momentáneamente. Estimado Raúl en la madrugada ibérica. Le ha costado al técnico argentino, que está viviendo una temporada muy irregular. Y es que estamos en la jornada 25 y es la primera vez que el Elche duerme en playoff en toda la temporada. Para un equipo que tiene la obligación de volver sí o sí a primera, la travesía se ha hecho larga. Pero el Elche poquito a poco está enganchándose en la pelea. Yo creo que nadie lo dudaba. Pero, como digo, a BKHC le está costando sudor, lágrimas y algún enfrentamiento con aficionados, periodistas y hasta con directivos del club. En esta ocasión le ganó al Burgos, un Burgos sólido, que además se ha reforzado muy bien en el mercado invernal. Vigas adelantó al Elche. Un Elche que sufrió, tuvo que trabajar mucho el partido hasta que ya en el descuento Muraz y de penalti sentenció el duelo. Un duelo que abre una jornada 25 en la que hoy sábado ya en España se jugará el Albacete-Cartagena, el Huesca-Alcorcón, duelo clave por la permanencia. Mirandés-Villarreal-B, Leganés-Valladolid y Tenerife-Andorra. El resto de partidos se disputarán el domingo. Ya ha vivido el mercado de segunda un último día frenético. Creo que casi todos los equipos han apurado hasta la última hora del último minuto para intentar reforzar sus plantillas. Sería imposible hacer un repaso de todos los movimientos. Vamos a hacer un poquito de los más significativos. Por ejemplo, Fidel, exjugador del Elche, ha acabado en el Albacete. El Andorra, que está luchando por salvarse, ha fichado a Pombo y Carricaburu, dos buenos delanteros que le pueden hacer dar un saltito de calidad. El Burgos ha fichado posiblemente al jugador de más calidad que se ha movido en este mercado invernal, que es Johnny Montiel, que ha estado mucho tiempo en Rayo Vallecano. También a Anderson Arroyo, el futbolista colombiano. El Cartagena ha tirado de talonario para intentar salvar la categoría. Seis fichajes ha hecho el conjunto de la zona murciana. En el Eibar destaca Nolas Coahín, del Atleti de Hiloao. El español ha respescado a Rubén Sánchez, que le tenía cedido en el Mirandés. Ante una lesión de expósito de larga duración, ha repescado a uno de los laterales de moda del fútbol español de segunda división. En el Racing han iniciado la operación retorno con Bacurina y en las últimas horas ha llegado en Boula, el futbolista catalán que estaba en el Las Verona de Italia y no le estaba yendo especialmente bien. Y el Zaragoza también ha vuelto a tirar de un viejo conocido, Raúl Guti, que ya estuvo en el club y que ha dado un pasito atrás en su carrera para volver a relanzarle a coger impulso. Lo escuchaste, Raúl Canales Gómez, desde España para la Argentina. 21 horas 50 minutos casi, con todos los ingredientes que nos tiene acostumbrado el estimado amigo y colega Raúl Canales Gómez. Ahora presenta Panadería Vidal, Catering, Servicio de Lunch, Avenida Castañares, 4886, Capital, 116992-1001. 35 grados de térmica, Ariel, a esta hora de la noche, faltan 10 minutos para las 10. Agobiante, el calor mañana en la cancha, nos decían, se siente mucho en esa zona de la provincia de Buenos Aires. El calor, habrá que hidratarse bien, sobre todo los futbolistas, para dosificar esfuerzos y terminar lo más entero posible. También el físico va a jugar un papel preponderante mañana en el match frente a Mercedes. La próxima semana va a comenzar la actividad canterana en lo que respecta a séptima, octava y novena división. Va a haber pruebas de jugadores categorías 2008, 2009 y 2010 desde el lunes 5 de febrero a las 2 y media de la tarde. Si hablamos de infantiles de AFA, vuelve la actividad y la prueba de jugadores desde el martes 6 de febrero a las 16 horas, 6 categorías, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. El torneo de juveniles comenzaría en el mes de marzo y todavía falta que se defina oficialmente si Español jugará o no, todo un día quería que sí, el torneo de juveniles ve este 2024. Sabés que en ese sentido ingresaría como invitado, todavía no está resuelto, si bien tiene el visto bueno de la mesa de juveniles, falta la firma de Chiquitapia para autorización final y que Español pueda participar, creemos que lo merece porque ya son dos años consecutivos que estuvo arriba en la tabla general y por mérito deportivo, por estructura, la invitación correría por buen curso, falta la resolución. Bueno, se está estirando más de la cuenta porque ayer ya hubo un zoom de los equipos de la B metropolitana y ya se habló de que falta la definición de los equipos invitados, que en este caso sería solamente Deportivo Español porque ascendieron 6 deportivamente este año en esta reestructuración de la C a la primera B y eso también influye en el armado de los equipos de juveniles B. Sería bueno, Marcos, que esto se decida lo antes posible porque de esa forma la captación de jugadores es totalmente distinta a si Español juega este 2024 juveniles B o sigue jugando como lo disputó en el año 2023. Con respecto a las gallegas, siguen las pruebas para formar parte del fútbol femenino del Deportivo Español con Fabián Tricarico al frente del cuerpo técnico, siguen los ensayos, la pretemporada. Todavía no salió a la luz el formato de la primera B donde Español conservó la categoría. Fue una ardua tarea, titánica te diría, porque estaba en la lona y tuvo una muy buena segunda ronda para permanecer en la segunda división del femenino del Deportivo Español que se va a reforzar con muchas futbolistas, quedaron pocas del torneo pasado y habrá que ver el formato del campeonato del femenino que tiene pruebas de jugadoras, arqueras, lo decíamos, en la cancha del césped sintético habitualmente entrenan y en la cancha 3 que luce mucho mejor, la cancha 3 donde entrenan también la primera división del masculino del Deportivo Español. En las próximas semanas, Marcos, aproximadamente en 8 o 10 días, le van a dar el alta a Toto Narejo para que comience a trotar y a realizar trabajo de campo el delantero hoy de la Reserva Español y de la cuarta división que va a dirigir Gustavo Carranza. Mindtech Ingeniería. Más de 30 años fabricando calidad. Conozca nuestra variedad de válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.mindtech.com.ar 49199976 Ya que hablábamos hace un ratito de juveniles, español estaba haciendo los intentos para habilitar la cancha de césped sintético, que es la número 4. Llegó una inspección y los requerimientos tienen que ver con unos enrejados que hay que hacer, que lleva un costo importante, de 70 a 80 metros que va desde el vestuario hasta la cancha número 4, detrás de uno de los arcos de la cancha número 3 para que el socio se ubique, estamos hablando sobre la avenida Asturias. Habría que hacer un enrejado de 70 a 80 metros, un camino que lleve hasta la cancha número 4, donde pretende español jugar algunos partidos, que AFA lo habilite, de hecho ha dado el visto bueno, pero necesita esa hora complementaria. Hablando de horas complementarias, tuvo que desembolsar más de 2 millones y medio de pesos español en un nuevo tramo de cableados, de caños, para poder abastecer al estadio, algo que se venía postergando en la mantención, un estadio que es de primera división y que genera un movimiento importante en lo económico, de hecho hubo una inspección ocular ya prevista, se superó, se aprobó con algunas observaciones mínimas que tienen que ver con cable canal, con ojo de buey de vidrio, bueno, son detalles que español deberá cumplimentar antes que español juegue por la segunda fecha con Central Córdoba, no hay indicios, se hablaba, hay un borrador el lunes de carnaval, el lunes 12, no hay nada oficial, cuando español reciba como local a Central Córdoba, se dice que ese día o previo a ese día habrá una prueba del sistema de bomberos, de presión hidráulica, tiene que ver con el calor, que todos los años se hace antes de que empiece la competencia como local del Deportivo Español en el Estadio España. El juez del partido, Marco, será Nicolás Mastroieni, acompañado por Alan Anría y Maximiliano Montenegro, los hombres de banda, cuarto árbitro, Matías Ancede. Hablando de primera C, se habló de un 70% de incremento en nada oficial en febrero por los ingresos que tienen por los derechos de televisación, que presta solidaridad al contrato que tiene AFA con la empresa que tiene los derechos, se habla de un 70% de aumento ya en febrero, recordemos que español tiene el ingreso mensual embargado, y que eso va destinado a los juicios que tiene pendiente ya de arrastre de años anteriores, y que lo priva español aproximadamente 2 millones y medio de pesos, sería lo que percibirían los clubes de la categoría español, ya lo hemos dicho, con recursos genuinos, con sponsors, con adherentes, con algunas alianzas estratégicas, con New Life Sports, por ejemplo, cumplimentan los fondos para costear los 7 millones y medio de pesos que tiene de presupuesto mensual en fútbol profesional. 20 jugadores citados para mañana, Mauro Rugiero, Tomás Cabdevila, Marcos Vale, Zona Tanfarías, que hasta ahora no está habilitado, Nicolás Ríos, Nahuel Gómez, Ricardo Cabrera, Gonzalo Vivanco, Jerónimo Vilariño, Dayan Bocos, Víctor Gómez, Mateo Escobar, Santiago Yosini, Gianluca Elfenoni, Matías David, Sebastián De Luca, Martín Palici, Santiago López, Tomás Ceposaro, y Nicolás Salerno. El próximo viernes, atención, vamos a arrancar nuestra audición una hora antes de nuestro horario habitual. Juega Vélez Gimnasia a las 21.15, por lo cual nosotros nos adelantamos, agendátelo a las 20 horas, por excepción el viernes que viene, estamos en vivo desde ecomedios.com, AM1220, pero a las 8 de la noche, lo vamos a ir publicando en redes sociales, en todos los canales digitales que tenemos para que te entegres, pero te lo vamos anticipando, viernes que viene a las 20 horas, ojalá con 3 puntos en el bolsillo, mañana frente a Mercedes, recordá, el viernes que viene a las 8 de la noche nuestra audición, el contacto con el público españolista, que mañana se va a prender a la tele, al dispositivo móvil, a las 5 de la tarde, te esperamos para Mercedes Deportivo Español con la pasión de furia, Española TV, hay mucha fe, optimismo, con moderación, Español va a intentar buscar los 3 puntos, con un juego directo, con jugadores de buen pie, como el bicho David, que se ganó un lugar, con Nahuel Gómez, que tiene un muy buen pase directo, con el Pachabocos, y su continuidad en el club, con lo que pueda generar Marcos Valle saliendo por afuera, y con los 2 puntas, de Víctor Gómez, que hizo la pretemporada, la necesitaba, para acompañar a Vivanco, que vino con ganas de hacer muchos goles, como lo hizo en Midland, Escobar tendrá que abastecerlo, Teo Escobar, el zarateño, con jugadores que estarán en el banco, por si las cosas no salen, con recambio, Español va a ir a buscar los 3 puntos, y nosotros te vamos a llevar, las mejores imágenes en Furia Española TV, Ariel, nos vamos. Nos vamos Marcos. Abrazo de gol, España, listas son las 10, hemos cumplido con un montón de información, con opinión, y como siempre te tenemos acostumbrado, con lo que pasa a diario, en Deportivo Español, en la colectividad española, y en el fútbol de España. Chau. Me gusta la gente, que cuando saluda, la pierna, la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña, y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente,